¡Suscríbete al canal! ¿Qué se está hablando en los medios? ¿Qué está pasando en el mundo de la música? Y yo tengo unos cuantos anotes aquí. ¿A actualidad es con Erick Meca? Sí, al día con Erick Meca, más sencillo. Al día con Erick Meca. Yo quiero empezar con Chimbala, señores. Sí, cuidado. Que Chimbala le puso un apodo a Roji. Ahora Roji se llama Chico de Wall. ¡Qué diablo! Chimbala, ¿qué te dijo? Chico de Wall. Chico de Wall. ¡Qué acionista! No, no, es sin el D, es Chico Wall. Ah, Chico Wall. ¿Por qué él está abonado allá? Porque tú sabes que Roji le está afinando a Chimbala, ¿entiendes? Entonces Chimbala le está diciendo que mientras tú estás afinando, tú tienes que esperar que te llamen para una discoteca. Al final de este vlog, al final del programa de Erick Meca, vamos a decir algo que nadie ha dicho. ¿Qué le mando a decir Chimbala a Roji con nosotros? Lo vamos a decir aquí. Sí, lo vamos a decir aquí. Desde allá, en el concierto de Dillabones. Sí, tú estabas. ¡Tú estabas! Tú estabas y te reíste. Tú fuiste el que más te reíste. No, yo me moví y fue porque me acordé de algo. Esperen esto, que esto viene fuerte. Eso a mí la vamos a hacerlo como él lo hizo. Pero espérate, antes de todo lo de Chimbala, yo recuerdo que en un en vivo Roji dijo que Chimbala era un dembolsero malo. ¿Ustedes recuerdan eso? En un en vivo estaba diciendo que Chimbala no tenía tema bueno, que él no rapeaba, que esto y lo otro. Entonces, lo de ellos no es de que a lo loco, también Roji le ha bajado la pesada a Chimbala. La pesita, la pesita. ¿Cómo la pesita? Quiere pequeño. Hablando de Chimbala, quiero de un anuncio. Oye, tú me vas a disculpar. Dale. Oí un tema por ahí de habilidad con Dani Vique. ¡Eh! ¡Eh! No ha salido, está trabajando. Deja que eso sale. Pero es una vaina que usted verá que Chimbala se va a montar en el Rimi. Lo pronosticó. Déjame lo oí. Oye, si yo estoy diciendo que Chimbala se va a montar. Con Jehová de Lali. Chimbala, Chimbala se ha vuelto el consejero del movimiento. Él está en una entrevista con el doctor Natra y él empezó a aconsejar a los tigres. Ali Rochaja fue el primero que aconsejó. Y le dijo, Li Rochaja, que lo tengo aquí específicamente como él lo dijo. Él dijo, Li Rochaja, confía en tu música. Deja esa loquera. Si mi amigo te lo dijo. Deja esa loquera. Te está tirando un tema hoy. Está diciendo que está pegado. Y si la gente no te hace corrobó rato y después subió otro tema. Está divariando, Chilo Cha. Li Rochaja, perdón. Según Chimbala. Pero te voy a decir algo de eso. Simple. Lo que dice Chimbala es verdad. Porque tú tienes que confiar en tu sonido. Sí. Pero también tú tienes que hacer las inversiones que son. Y tú tienes que también analizarte. Conchole, Li Rochaja, por algo es que tu música no está funcionando. Tienes que ver en qué tú estás fallando. Bueno. Porque son canciones buenas. V1 dijo una vez que la actitud y la forma de Li Rochaja era asqueante. Que por eso él dejó de grabar con él. Así lo dijo ayer. Así tenemos que hacerle un consejo a Li Rochaja. Yo me voy a quitar todo el lente. Dale un consejo a Li Rochaja. Li Rochaja. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? Li Rochaja. Vamos a ponerlo en el lente. Tengo la daña. Oye, Li Rochaja. Tú eres un tipo querido en un momento por la masa. Tu arrogancia maldita hizo que tú cayeras en lo más profundo que puede caer un artista urbano. La gente no te copia. Porque la gente y tú mismo te encargaste de crear una nébula en base a tu forma de ser. Que la gente te cogió hasta miedo porque tú maltrataste el público. Sí. Y como tú maltrataste el público, la gente ya no te copia. ¿Qué tú tienes que hacer? Un ejemplo de humildad. Me recordó a la Hazard. Y no fronté tanto en Instagram. Chalo, Li Rochaja. Hazte un par de donaciones. Vete a un barrio. Compra juguetes. Usted no tiene cuarto para frontearle ni a nosotros nos puede frontear. Nosotros tenemos más que tú. A mí siempre me puede frontear. Entonces, coño, bájate. Sé humilde. Toca vaina y métase en los estudios de música. Hay un asunto. Hacele con los tigres para que usted pueda ser real. Hay un asunto. ¡Maldito! Oye, no hay una vaina peor que tú tener la actitud en el momento equivocado. Eso es verdad. Porque la actitud Rochi en este momento... No le cuadra a él. Sí, no. Le cuadra a Rochi. A Rochi. A Rochi. Pero a Li Rocha no. Pero esa actitud ya no le cuadra. Li Rocha tiene que venderse humilde. Sí. Y a ganarse de nuevo el amor del público, que lo tuvo una vez. Claro. No, Chimbala. Escúchame, Chimbala. Después de eso aconsejó a Mozart Lappara. Dejó a Mozart Lappara. Déjalo chite. Le dijo. Déjalo chite, que ya el movimiento no está para chite. Mientras tú te en chite, yo sigo haciéndote en mente nacional y tú te en chite. Ay. Déjalo chite, ponte para tu música. Dijo Chimbala, Mozart. Dijo que Mozart no te en chite. Bueno, él dijo... Sí, porque ellos estaban conmigo y se montaron una pilita. Ah, bueno. Y él lo que le hizo fue un chite. Le dijo, es una pequeña opinión lo que tú dijiste. Le dijo, Mozart. Entonces, él le dijo, déjalo chite y ponte para tu música. Que mientras tú estás haciendo chite, yo te dejé dos temas internacionales y cogiendo números. Yo creo que Mozart devolvió. No vi si Mozart le respondió. Yo le devolví en una entrevista. Luego, para que como nadie ve ese problema. Ah, exactamente. ¿Cómo se sentirán gente como Mozart Lappara cuando ven a todos estos artistas que ellos consideran que no son artistas siendo los que han llevado la música urbana más lejos? Es complicado. Está fuerte la baile. Loco, yo los invito, de verdad, de corazón, los invito a gente como mi hermano Mozart Lappara que analicen realmente y que sepan que cometer un error y asumirlo, en vez de minimizarte... Te va a hacer más grande. Sí. Sí, pues yo quiero decirle algo a Mozart también. Él tiene que autoanalizarse y escuchar temas de él mismo como Toya Guanage High, Número Uno, Snoop Dogg. Primero que canje, diablo. Primero que canje. Si te pego cuerno, te pido perdón con Farruko. Esos fueron los temas más psicópata de Mozart. Es el Mozart que queremos. Si Mozart se reinventa y viene en esos mismos flow, te voy a decir de una gente que haga uno ve así un... El mismo Nico, Bubaquín, el mismo... ¿Qué sé más? Que se mete un de Big One a hacer lo de modo de chimbala. Señores, señores. Lo que pasa es que cuando un artista pierde la musa, no es que tú lo vas a poner en Google Maps y tú vas a encontrar después el camino. Comprá la musa tú, comprá la musa tú. No, porque yo no vendo musa. Él lo que tiene que meterse en un estudio, es como se metía a los tiempos de antes, hacer coro dentro del estudio, para que el capé de la musa cae. Miren, hablando de Little Shaw, usted sabe que Little Shaw le respondió a Donati, pero tú eres lector de aquí. Lea lo que le respondió a Donati. Por favor. Little Shaw le respondió a Donati y le dice, manito, tú no sabes lo bien que yo he hablado de ti, a par de mis compañeros del talento y del saoco que tienes. Y mira cómo te pones a hablar M de mí. Tú sabiendo que uno te mandaba a comprar el agua en los videos con TV. MMG, tú tenías que caerle atrás a uno para donde uno se movía normalito. Y todavía te regalo los dos mil pesos de temas que tienes. Me dices, para meterle trescientos mil, el que degrane más en una tarima. O sea, él está apotando trescientos mil que Little Shaw degrana más que Donati en una tarima. ¿Qué pudiera ser hoy? Little Shaw puede degrana más. Deja que termine. Y canta todos los temas tuyos, que yo solo voy a cantar tres. Y eso, que no acostumbro a hablar de los nuevos talentos porque están muy duros. Y están trabajando heavy y me gusta lo que hacen. Pero si Lomiel no habló, que fue el que comenté, ¿para qué tú cruzas? ¿Para qué tú te cruzas? Ni la llegada te ayuda, ni la pegada te ayuda. Siempre te vas a ver loquito. Dile a Rochi que te dé cátedra de cómo comportarte en este movimiento. Solo te digo esto, lo mismo me creía yo cuando estaba allá arriba. Dios te bendiga, tu proyecto, sin mala fe y sin mala vibra. Te habla un psicópata del Dembow que tiene ocho años viéndolo todo y haciendo lo que tú estás comenzando. Mira, el consejo estuvo bien, pero él debería darse un consejo él mismo. El consejo está tan duro que lo único malo que tiene es que lo dijo Lilo Chan. Sí, de verdad. Diablo. Eso es lo único malo. Lo había dicho otro artista pegado, tú sabes. Pero Lilo Chan. Pero es verdad. Compórtate. Y el tíger todavía se comporta como si estuviera allá arriba. Exacto. ¿Tú entiendes? Pero uno encontró la realidad. Yo una vez estuve ahí me la creí. Lilo Chan, nosotros estuvimos en un evento reciente. Y había un artista de los más pegados en Europa. No voy a mencionar el nombre porque no le vamos a hacer ese daño. Que no le copiaban porque a este país no importa que usted sea Darillano. Eso es verdad. Si usted no tiene trayectoria o usted no está pegado, usted no le hacen coro. O sea, que olvídese esa vaina de comparación. Usted lo que tiene que estar ayudando a esos muchachos. Porque Lomiel y Donati son un reflejo de lo que el lírico hizo, de lo que hizo el alfa, de lo que hizo Roche en un momento. Claro. Estos muchachos. Tú no le puedes decir a un muchacho que empezó cargando agua o lo que sea. Tú sacarle su cara hoy en día. No. No, y entonces ese muchacho pegado y más ready que él. Exacto. No. ¿Me entiendes? Que hay una cosa que yo siempre soy de lo que veo más allá. Hay veces que cuando tú estás en tu proceso, el otro cree que te está ayudando. Y hay cosas que él te hace, que tú se la guardas. Sí. Él no se da cuenta que tú lo estás pisoteando, que él te está pisoteando y que tú se la guardas. Yo creo que sí, que él le dio eso a dos mil, que sí, que él andaba atrás. Pero algo hubo. Donati le guardó eso, tú dices. Sí. Donati se sintió en algún momento minimizado, afuereado o de alguna manera ofendido por algo que dijo. Tengo muchos temas. Meca, meca, meca. Déjame decirlo contigo ya para que tú sigas. Tengo muchas vallas que hablar. Siempre, meca, tú estás ahí de testigo. Siempre al que nuevo talento por Eke o por Yeta sin querer lo pisan. Sí. A todos con las más mínimas cosas. Hasta, salga del estudio, menor. Ya, eso es una humillación. Saca para afuera, menor, que vamos a grabar. Eso duele, ¿me entiendes? Entonces, meca, este es el segundo, el segundo que se pega con Donati. No fue Jaraka que dijo que... No, porque Donati es pilero. Sí, es que él es pilero ahora. Pero también, él estaba en la misma situación con Jaraka, al principio. Con Jaraka. Sí, Jaraka lo quemó. Yo me acuerdo de eso, ¿verdad? Lo quemó también con esa misma situación. Jaraka lo quemó. Y que usted lo que, qué sé yo qué, que usted es el de los mandados y la vaina. Atrás de uno. Bueno, ahora el de los mandados, no el de los mandados. Exacto. Oye ustedes, están haciendo mandados o que sea. Hay que ver qué fue lo que hicieron cuando él estaba atrás. Seguimos. El último consejo que dio Chimbala fue al mayor. Andrés. Bueno. Y le dijo, mayor, me gusta lo que estás haciendo. Oye, Chimbala, catadora ahora. Me gusta lo que estás haciendo, pero tienes que limpiarse de tu entorno, le dijo. Tienes que cambiar tu equipo de trabajo y buscar gente que crean más en ti. Oye lo que le dijo Chimbala. Yo no sé, eso dijo Chimbala, yo no sé. Aparataje bueno. Es lo que él dijo, yo no sé. ¿Qué piensan ustedes? Mayor, yo estoy con énfasis. Digan ustedes qué piensan, por eso fue lo que dijo él. ¿Entiendes? Yo no creo que sea eso. Yo creo que el mayor está reencontrándose como él. El mayor está bien. Anda con unos colales ahí afuera. En una foto. Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi. No sé cómo se lo puso. Vamos a otro tema entonces, señores. Sí, pero déjame decir un tema. Yo también, yo tengo un tema aquí. No, déjame decirte primero. Ah, pues está bien. ¿La sesión del Alfa no hizo nada? El diablo. El diablo. Tú veis, yo debí decirlo yo. Prender el motor, prender el motor. Se vio a Blatelos, pero en verdad. Se vio a Blatelos, pero en verdad. Se vio a Blatelos. Habla tú a Blatelos, le puedes dejar tu coño aquí. Ok, mira, aunque era el mismo Alfa. Ah, coño. Un hombre esperando así. Era el mismo Alfa. Nosotros. Ay, de Manolay. Oye, nosotros nos fuimos con el amague. ¿Por qué? Sí, porque Nio García, tú sabes qué dijo, di que. No, porque yo no soporto, di que un este. Este. Este o este. Este o este. Este o este. Este o este. De la mañana. Ya yo me imagino por donde viene. Continúe. Pero en el live que estuvo con Santiago Matías, él explicó eso. Escuchen esto. Oigan. Lo que dijo Nio. Vamos a estar de negocios, vamos a estar de cosas súper durísimas. Sí. Yo nunca me atrevo. Ya lo cogiste este o este, de ejemplo. Sí, porque es la que escucho, es la que escucho, es la que escucho. Cuando estén en el canal y estén en el bote, ¿me entiendes? O sea, que te. Aguarte que yo te voy a decir lo que yo escucho. Yo no te voy a decir lo que yo no escucho, ¿me entiendes? Ay, de tantas, de tantas canciones cogiste este, este o este. No, en verdad, en verdad, sí, 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 estuvo. O sea, sé que es muy fácil de sacar de contexto ya. Sí. Pero, pero si te das cuenta, estoy yo explicándole. Es cuando me levanto. O sea, ni siquiera la jipa, esta, ni siquiera. ¿A qué hora tú te levantas? Como a las ocho de la mañana, como a las siete y pico, a llevar a los niños a la escuela. Ah, ¿tú llevas a tus niños a la escuela? Los llevo, los preparo para que la mamá los lleve a la escuela, ¿me entiendes? O sea, es un torneo que tenemos. Ok, ¿tú tienes esa responsabilidad? Ah, pero yo tengo treinta y cinco años, yo vengo de la época. Mi pregunta es, ¿se salió debajo de un camión él, güey? Se salió. No, es que. Se salió debajo de un barco, güey. ¿Él echó para atrás? Sí. No, no, no. Puso River. Hay que ese objetivo. Le dio River al cáncer. Hay que ese objetivo. Ajá. Él dijo, en la mañana yo no oigo dembow. Sí. Él nos dijo que no le gustaba el dembow. Lo que pasa es que aquí nosotros somos chimosos. Ay, ese día ahí, meca, coño. ¿Qué fue? No, aquí siempre le queremos buscar las quintas para tal gano. No, pero es verdad. Él dijo que en la mañana no oye dembow. Oye, meca. No sacan de contexto. Yo por la mañana no pongo música. Yo tengo un músico en mi jibeta. Y yo no pongo música alta cuando yo voy para el trabajo. ¿Usted m***o también? Eso no tiene que ver. No, no. Tú sabes que el alfa, volviendo al alfa, también hay que decir la cosa positiva del alfa. En una, en un contenido, en un contenido, no, no, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, es verdad, una cosa no tiene que ver con la otra. Doblen una equina ahí. El alfa, en un contenido que estaba haciendo el líder de los Topopoy, DJ Topo, que tiene un muy buen contenido, hay que decirlo, el líder. Estaba con Cristian Casablanca y había una niña que tenía un caso especial, que tenía una enfermedad. Y el alfa donó un millón de pesos a esa familia para tratarle. Son cosas que también hay que decir. Y el padre, el padre Vin, la agradeció, de hecho, yo subí el corte también en mi Instagram y eso son cosas que hay que aplaudirlas. Hay que aplaudirlas porque cosas así hacen que otros se motiven porque hay demasiados millonarios en el movimiento, ¿verdad? Y hay gente que a veces lo necesita y si usted se frontea mucho, usted puede ayudar y el alfa lo está haciendo. Y mírame que eso son galletas sin mano que el alfa da porque tú sabes que el líder ha sido muy duro con el alfa también. Y entonces, ¿eh? No, 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 nosotros no la queremos tampoco porque acuérdate que el líder todavía no puede ir allá. Nosotros sí, nosotros sí. Y el alfa estaba muy grande. Pero fue una galleta sin mano porque él tenía un confronto con el líder y él le hizo ese aporte en su mismo programa. Pues ya ahí... Hay un asunto con eso, con lo de las fundaciones. Los artistas dominicanos, los comunicadores que tienen grandes capitales, los deportistas, deberían ser más activos en la ayuda a este tipo de casos. Porque nosotros vemos... Sí, nosotros vemos, sí, pero yo creo que los urbanos están lentos ahí. Los urbanos ostentan mucho, pero yo veo pocos de este tipo de aportes. Escúchame, lo vi de Roche una vez allá donde... Donde el Pachá. Donde el Pachá, que yo estaba ahí presente. Vi la genualidad del aporte, ¿me entiendes? El alfa ayuda mucho. Esas son de las pocas cosas que se ven. Y cuando Roche salió de prisión, él volvió, llevó un millón en compras, en vaina, a... Sí, a los presos. Yo creo que lo que... Porque hay que interpretar las cosas. Yo estoy de acuerdo con Taylor, de que ellos tienen que tener visibilidad. Hay gente que no le gusta hacer las cosas visibles, que lo vean. Sí, sí, pero tienen que hacerlo. Porque Juan Luis Guerra donan muy el Pile Bajén. Pero tienen que hacerlo. Porque no lo hace. Pero yo tengo entendido yo. Mira, Don Miguel es un tipo que yo conozco allí en San Francisco. Ayuda a mucha gente. Conozco que el mayor ha ayudado a mucha gente. Conozco que Roche ayuda a Pile. Lo que pasa es que ellos lo hacen muy bajo perfil en los barrios. Y deberían cacar ya lo más. Para que cuando ellos pongan sus huevos, también las mismas... Ellos lo que tienen... Que tengan su fundación y que le den el reposo. Que siempre estén activos. ¿Por qué? Porque también hay personas que tienen niños, que tienen familiares enfermos. Y a veces no saben ni siquiera a dónde acudir. ¿Tú entiendes? Y si ellos tienen esa fundación, como tienen tanta fama, la gente lo que va a decir, ah, bueno, está este caso. Mira, el Alfa ayuda. Vamos parando la fundación del Alfa. ¿Entendieron? Y metan el mano con la de Topo. Porque ese Topo... Sí. Usted puede pelear con Topo y lo que usted le quiera. Topo es un tipo que ha ayudado demasiado a la sociedad. Y el tipo de Regalarreyes, el tipo de la escuela. Yo creo que Topo... Sí. Hay que... Y nunca ha sido acusado de que el dinero... No, 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 transparente. Siempre, transparente. Siempre, el líder. Cuando son los útiles, él te dice, mira, en tal sitio... No, no, y él dice, y él dice, no, no, en el cuarto, traemos chistes, macotas. No, no, él es así. Meca, y si tú le das un dinero, él te publica. Y si no, buscame un agente para publicarlo. Él lo hace muy transparente. Debería tener más apoyo de los urbanos realmente. Una vez, iban a una moña, me acuerdo yo, para comprar una bicicleta. Él dijo, no, tráiganme la bicicleta aquí. Sí, tráiganme 100 bicicletas, me acuerdo yo, para Reyes. Que, a propósito ya para ir cerrando, del lío de Rochi y Chimbala. Rochi en una le quiso afrontar a Chimbala con los números de YouTube. Porque Rochi tiene, Chimbala tiene en su canal de YouTube en general, 1.500 millones aproximadamente de visitas. Y Rochi tiene 2.600 millones en su YouTube. El día. Hay un fronteo ahí. Pero hay algo que Rochi dijo que a mí me llamó mucho la atención. Rochi dijo que en el movimiento urbano solo han pasado dos artistas que han creado precedentes. El lápiz creó una comunidad llamada Los Lapisitas. Y él creó una comunidad llamada Los Gua, Gua, Gua. Entonces, eso me da a entender de que Rochi está enfocado en ser un lápiz. Es un error de él. Y yo creo que eso es un error. ¿Pero por qué es un error para ti, Manolai? Porque eso se llama mentalidad localista. Explícalo. Usted tiene que tener una mentalidad de crecer y de ampliar su espectro artístico. Usted no puede limitarse a una comunidad. Porque todo el mundo sabe que hay una limitante en ese grupo de lápiz. Porque el lápiz lo respetamos, todo lo que ustedes quieran. Pero Rochi también, cuando dice eso, está hablando mierda. Porque aquí hay muchos artistas que han creado precedentes. El mayor creó un precedente. El mayor da callejero creó un precedente. Secretos. Aquí hay mucha gente amenaza. Aquí eso es una mierda. Lo que pasa es que Rochi lo está orientando en base a que él es el último fenómeno del rap. Y eso es verdad. El último fenómeno del rap. Pero Rochi superó a Lapis hace tiempo. Lo que pasa es que Rochi no va a frontearle a Lapis. Ustedes saben que ellos tuvieron su situación. Y ya ellos superaron eso. Todavía estamos esperando las colaboraciones. El álbum, lo que sea. Que van a ser esos dos pilares. Se va a caer el mundo cuando eso suceda. Ojalá. ¿Tú entiendes? Y más que Lapis en ese mundo. Eso va a suceder. Pero hay un asunto de Rochi que te he equivocado. Es muy fácil superar Chimbala tirando 100, 125 canciones al día. Es verdad. Estamos hablando de que Chimbala te tira un tema cada tres, cuatro meses. Y tiene 1500. Te digo una cosa real. Nada más uso los temas de Chimbala, que fue el último en tres meses. Tiene 110 millones. Te digo una cosa real. Rochi está perdido en algo. Está perdido feo. Rochi. Yo hago un consejo a Rochi. Rochi. Usted vota en odio. Rochi, no. No. Deja terminar, deja terminar. No, lo que pasa es que lo que nunca emoció Rabacuco somos coherentes. ¿Qué sucede con Rochi? Rochi tiene que entender que Chimbala es excelencia en el dembow. Como él es excelencia también en el rap. Y él tiene que entender que fue él que emigró a un género que fundó mi hermano Chimbala. El diablo. No fue al revés. Eso no lo había dicho nadie. ¿Entiendes? Tiene mucha razón. Entonces, Rochi tiene que entender que él tiene que hacerle el saludo a Chimbala donde él llega. No, Chimbala le da calidad toda la vida. Eso no es mentira. Vamos a agregarle ahí. Vamos a agregarle ahí. Tiene los pocaticas que digan eso. Sí, no. Los pocaticas están quedando toitos. Tengo muy duro ahí. Y vamos a agregarle ahí. Chimbala tiene más número internacionalmente. Más número en la plataforma. Más conocido. No, más número en la plataforma, ¿verdad? En Spotify. Tiene más oyentes. Chimbala ha hecho más colaboraciones internacionales que Rochi. Ha tocado en escenarios más grandes que lo que ha tocado Rochi. ¿Verdad? Y si nos ponemos a analizar a nivel de sus canciones, tiene más canciones que Rochi que se han ido más lejos. Y tiene mejor show en vivo. Entonces, ¿qué es lo que está fronteando Rochi? Tiene mejor show en vivo porque Rochi, a pesar de que eso iba a aguantar Rochi, estando discurso en la discoteca. Peleando. No, no, pero ahora se está pasando. Sí. Oye, tú sabes que lo que Rochi le restiega en la cara a Chimbala, que el tema de Chimbala lo que se pegó fue el chichi, el cheche, el cheche, el cheche, el cheche. Pero que Chimbala, eso es lo que está vendiendo, eso es lo que está conectando con el público, es que tú quieres que la haga. Es que millones de gente. Es que tiene que ver eso, es que estamos hablando, mi hermano, que ya esa vaina de que tiene poca letra, que yo rapeo, que yo soy profundo, que yo soy duro. Mi hermano, te digo la verdad, lo he dicho 20 mil veces, el catálogo más caro del Dembow lo tiene Chimbala. Así es. Oye. Y lo ha demostrado. Yo le voy a dar un consejo a Rochi, yo. Pero dalo con el amor. Rochi, tu hermano y amigo que desde el principio creció contigo en las redes. Sí, déjalo, no le dañe el corte. Contigo, empieza de nuevo. No le dañe el corte. Sí, sí, empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Yo le voy a dar un consejo a mi hermano Rochi RD, que crecimos juntos en esto del mundo de la música y del movimiento. Porque mientras Rochi estaba en 2018 entrando al Dembow, ¿verdad que sí? Y tratando de pegarse así masivamente. Yo también estaba en esa diligencia. Y somos contemporáneos, somos de la misma generación. Rochi, creo que el peor error que tú puedes cometer es pensar en ser un lápiz en el 2024. Si tú quieres ser un lápiz, copia los ejemplos que le han dado éxito al lápiz a nivel de negocio, invierte dinero en otras áreas que no sean la música. Porque no es un secreto para nadie, perdóname Mon, que el lápiz es tuyo, que si el lápiz no tuviera esos negocios que tiene, no tuviera eso Airbnb, no tuviera el cigarro, esa tienda, la cocina de Palín, el lápiz se lo tuviera llevando el diablo hoy en día. Porque si ustedes se ponen a pensar cuál fue la última canción sola que el lápiz pegó de él y vive tirando álbumes, ¿cuál fue? Amor por accidente, manito. Un saludo a Metro, lo mío. La última canción de él que el lápiz pegó de él y que yo pegué una canción él solo fue Amor por accidente. Entonces tú tienes que aprender, Rochi, de los errores que comete el lápiz porque está bien, sabemos que tú eres millonario, que tú estás burlado, que te has buscado todos los cuartos del mundo. Pero los cuartos se acaban, Rochi, y tú no estás en tu mejor momento ahora mismo. Invierte en otras áreas de la música para que no te pase, para que no te quede con ese pensamiento que te estanca de que tú quieres ser un lápiz. Si lápiz no tuviera su negocio ahora, mimito, lápiz no fuera lápiz. Lápiz vive de su respeto, no de su música hoy en día. Porque él vive tirando álbumes, canciones y de todo. Y la gente ni siquiera sabe que lápiz está en eso. Entonces, sé más inteligente porque tú lo has sido, sigue demostrando y enfócate. Invierte en tu música, pero invierte en otros negocios porque la música tampoco es para siempre. Y hay muchos ejemplos, oíbo, de eso en el movimiento. Lamentablemente esto fue al día con Eric Mecca.